Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Ni ballenas desapareciendo por falta de escrupulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Ni en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera decir que ese tal oro negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar tantas cosas que yo no comprendo El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo Yo quisiera hablar de alegría y no de tristeza Mas no soy capaz Yo quisiera ser civilizado como los animales No soy nunca No soy nunca No soy probablena